Hola, bienvenidos de nuevo. Aquí les muestro este nuevo video, ya tengo mis bases listas con almenda y solamente la base es transparente porque esa es una manera de que ustedes pueden cambiar un diseño fácilmente haciendo bases transparentes. Como yo voy a utilizar un esmalte vitral, también es importante porque el vitral hace el trabajo como de la gota de arte, es transparente, es traslúcido. Es importante que cuando utilizan esmaltes vitrales pongan capas delgaditas, esperan a que seque y vuelvan a poner otra capa porque si ponen y ponen capas, si al final esperan que se seque se puede hacer una pasta y se puede levantar completamente. Pero así van a asegurar su trabajo si esperan el tiempo adecuado para esperar a que se seque. Ahora voy a poner el finish gel para proteger el vitral y voy a proceder a decorar muy fácilmente. Es una manera muy padre de utilizar estos vitrales. Estos vitrales ustedes los pueden encontrar, he visto que Fantasy Nail tiene, ha sacado sus vitrales. También tienen unos colores muy bonitos. En vez de este es de MC, también ustedes lo pueden hacer. Yo tengo un video de cómo hice un esmalte vitral con un esmalte transparente. Les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Aquí voy a empezar a hacer 3D. Como vieron ya pegué unos horoskis para que sea mi guía. Voy a hacer unas floritas muy básicas como si fueran de corazones. No quise matizar las perlas porque quise que fuera muy brillante la flor solamente usando el blanco. Una manera que yo les quería mostrar para que ustedes tengan una manera más fácil de trabajar en sus clientes que son regulares. Que ustedes saben que van a que ellas vuelvan a su retoque. Y si no tienen pulidora. Yo me acuerdo que cuando yo empecé para mí era un dolor de cabeza hacer un cambio de diseño o incluso a veces lo evadía. Pero si, esta es una opción que les pueden tener a sus clientes. Si ustedes ya están con la mentalidad que para el próximo ser que vengan y se quieran cambiar el diseño va a ser muy fácil remover todo lo que estamos poniendo. Aunque me parezca que no es fácil. Es importante que no se ponga acetona al monómero cuando vamos a hacer 3D. El acetona hace que el 3D sobre finish gel se caiga rápidamente. Pero el monómero limpio sin acetona no se les va a caer. Se los prometo. Y las piedras soroski tampoco se van a caer si utilizan una resina que sea fuerte. Pueden también contornear las piedras con gel de construcción o el gel finalizador. Y también es una manera de adherirlas muy bien. Pero no se les va a caer si siguen estos pasos. Entonces cuando su clienta regrese ustedes van a poder remover toda la decoración que hicieron de una manera sencilla y van a tener de nuevo la base transparente para trabajar ya sea en técnica rusa o llenar todas las uñas de piedras o poner otro esmalte vitral, otro color. Ya solamente cuando haya crecimiento van a hacer su preparación normal y su relleno. Yo en este caso no les muestro como hago el relleno porque lo hice el mismo día. El diseño lo quise, solamente les quise mostrar la opción. Pero simple y sencillamente si ustedes ponen a las almendras van a llenar, van a rellenar sus uñas pues con el mismo acrílico de la almendra. Y no van a batallar ni van a perder tiempo. Aquí yo estoy removiendo como vieron muy fácil con el alicate. Yo lo conozco en México como alicate o en Estados Unidos como cuticle nipper porque pues es para cortar las cutículas. Con ese fácilmente removí Swarovski y el 3D y como está sobre el finish gel no se adhiere tan fuerte. Es fuerte pero no lo suficiente como para que no lo podamos quitar. Y solamente con acetona voy a remover el esmalte vitral. Y de esta manera podemos hacer un cambio de diseño muy sencillo. Ya están listas mis uñas para volver a decorar de la manera deseada. Espero que les haya gustado este video y nos vemos a la próxima. Bye.